En la madrugada del pasado sábado, el distrito de Barranca Bermeja fue golpeado por una intensa tormenta con fuertes vientos que causaron daños importantes en diversas estructuras residenciales, comerciales y públicas. Entre las áreas afectadas se encuentra la urbanización Altos de Argelia, donde varias viviendas, tanto habitadas como desocupadas, no resistieron las inclemencias del clima y los fuertes vientos. Nelson Guadrón, gerente de la constructora responsable de estas edificaciones, se pronunció al respecto y detalló los diálogos en curso con los propietarios afectados. En estos diálogos se están buscando acuerdos para llevar a cabo las reparaciones necesarias en las viviendas afectadas. Se va a hacer un reforzamiento en la parte de la estructura de la cubierta, pues estaba embebida en concreto, pero la fuerza fue muchísimo mayor a esto. Entonces se les repuso la cubierta y se les hizo un reforzamiento como tal y se va a hacer esto a las casas que no se habían entregado, pues nos toca atender la emergencia también de la misma manera. Los habitantes están trabajando en conjunto con las autoridades y las partes involucradas para abordar los daños causados por la tormenta y restaurar la normalidad en estas zonas afectadas a lo largo y ancho del distrito de Barranca Bermeja.